Quiero que todos presten atención y me digan si es que es verdad que lo nuestro no quieren bailar porque piensan que se van a rebajar casi todos los que están acá son del campo criollos de ley pero llegan a la capital y se olvidan de lo que fue ayer y ahora bailan como allá en los pagos y se visten como sus taitas si le dicen ¿Dónde has nacido? Contestan afuera pero me crie acá, baby y así siguen con sus pretensiones sin pensar en lo triste que es olvidarse de aquellas regiones costumbres hermosas que viven sin beber si no creen que esto es verdad vengan pronto y verán con calor pasear a los menchos caté con su traje puesto con calzador esto último sí que hay que ver y fijarse como son los caté ya no quieren hablar guaraní ni tampoco bailar chamamé ya no bailan como allá en los pagos ni se visten como sus taitas si le dicen ¿Dónde has nacido? Contéstanos judíos pero me crie acá, baby y así siguen con sus pretensiones sin pensar en lo triste que es olvidarse de aquellas regiones costumbres hermosas que viven sin beber chau con su trofe de la barra y así siguen con sus ansias con su trofe de la barra Musica sin pensar en Lead